La Nacho es un muy buen niño y entiendo que le dolería mucho, pero al final él se va a reponer. El único que saldría perdiendo aquí, Vicente, eres tú. ¿Estás amenazándome con apartarlo de mí? Yo no amenazo, yo advierto. ¿Cuántas malditas veces tengo que decir que aquí no hay persona? ¡Vámonos! ¡Hagámonos porquerías! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ábre! Lo quiero a usted, con nosotros y a su gente. Emiliano Zapata está en Morelos y está haciendo cosas para estar con Madero. Tenemos que tumbar a Porfirio Díaz a como dé lugar. Estoy pensando cómo le estará yendo a Ginete, Juan Villa. Es muy peligroso lo que está haciendo. ¿No te gustaría formar parte de la milicia? No, suficiente con un tío cura y el otro bandido. ¿No creerse? A ti lo que te dejó mal fue haberte visto comir a Magda. Eso es lo que te atiene si yo te conozco. ¿En qué quedaron? Le pedí que lo intentáramos. A Isabel le pude más el compromiso que tiene, la responsabilidad con mi sobrino, con mi papá, pero también con Vicente, dilo. Esa fue su decisión. Y por muy mal que me caiga el gringo ese, ella es su esposa. Algo pasó con Vicente que te hizo buscarle. Te conozco. Has estado hablando de él en pasado. Ya deja de meterte en mi vida, Jesús. Deja de juzgarme. Y no lo hagas más difícil. Algo quebró el compromiso que te une a él. Tal vez que sea verdad lo que nos decimos, al igual que lo que sentimos. No has entendido nada, ¿verdad? Esa es la verdad que a ti te importa. Las cosas no están bien entre ellos, Nazario. Yo estaba dispuesto a todo por tu hermana. Pero no hubo manera de que me escuchara. Todo lo contrario. Y ante la negativa de ella, la vida de los dos sigue. Cada quien por su lado. No te engañes, Jesús. Mira nada más dónde estamos. A punto de cambiar la historia de este país. Iniciando una revuelta para tomar el gobierno. Isabel siempre va a anteponer el bienestar de Nacho. Y tiene razón. Esta no es vida para ellos. Y lo que tú quieres es demasiado difícil para ella. Pero de eso se trata la vida, Nazario. De asumir riesgos por lo que uno quiere. Me alegra mucho haber platicado contigo, Isabel. Me caíste muy bien. No puedo evitar escucharte y verte y recordar a mi hermano secundino. Creo que los dos se están oyendo de algo y por eso se dedicaron a la religión. ¿Y de qué oye tu hermano? Digo, ahora que somos amigas y en confianza, podría ayudarte a averiguar. Pero no quiero que se ilusione y luego romperle el corazón. Me estás diciendo que no tienes el mínimo interés en mi hermano como mujer, claro. No. Bueno, viéndolo así, sí me podría gustar un poquito. Pero, Isabel, a mí me gustan mayores. Me da gusto saber que no me estoy equivocando y que tú no tienes vocación de religiosa. Lucrecia, no tienes por qué dedicar tu vida a la iglesia. No es necesario. A ver, maestro. Usted me enseña unas cosas y yo le enseño otras. ¿Cómo la ve? Güera, está muy borracha. Sí, sí, puede ser. Pero no soy bruta ni tampoco estoy loca. ¿Por qué me da la impresión que usted no se quiere tantito, güera? Hay que aprender a valorar las virtudes que tenemos, así como también ponemos atención en nuestros errores. Eres una mujer muy querible. Quierete, güera. Quierete. Cuando hablo así, yo siento que como que me acaricia el alma. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo me tomo un vaso de tequila y usted se toma un vaso de agua. ¿Qué le parece? Ah, no. ¿A poco cree que aguanto tan poco? No, dos tequilas. Habrá que ver si vamos a poder pagar la dichosa luz eléctrica. Sí. Hasta ahora con las velas hemos estado muy bien y no cuesta tanto. Sí, ¿no? No. Y hablando de velas, ya se va la luz, así que va a cerrar. Sí, sí, cierra por favor, Secundino. Madre. ¿Eh? Aquí está Chuyín. Llévatelo a la habitación que está ahí atrás, al lado de la galería de las novicias. Ya lo ha hecho varias veces. Se mete a dormir aquí. Ay, aburrido del señor. Dios te bendiga, hijo. Oye, Isabel, me hubiera gustado platicar mucho más con usted, pero le agradezco que haya entretenido a mi hermana. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, ni qué decir tiene que en nuestra nueva casa está la orden para lo que necesiten. Muchas gracias por la cena y por la hospitalidad, don Ramón. Vicente, buenas noches, coronel. Bueno, vamos. Con permiso. Buenas noches. Mucho gusto. Cansado, papá. De medir cada palabra, mi hija. Con esta gente uno no se puede descuidar. Andan buscando hilo para su madeja. Pero, suegro, a mí no me lo parece. El coronel no tenía por qué venir a pedir disculpas y aún así lo hizo. El lobo, aunque se vista de cordero, sigue siendo lobo, Vicente. No se te olvide. Bueno, mejor me voy a acostar, hija. Bueno, pues, buenas noches. Descanse, papá. Gracias, mi hija. Buenas noches. ¿Nos acostamos? No, yo me quiero quedar despierta otro rato. No me veas así, Vicente, y no finjamos que no pasó nada porque sabemos perfectamente que sí. Buenas noches. Descanse. Ay, Adelita, estate quieta, mija. Si usted sabe cómo es esta batalla, mi general. Valentina no fue hoy. Chances será mañana. No se me hachicopales, chula, que tengo un corazón muy grande. Pues, que la suerte y la Virgen lo acompañen, general. Pues, ya estuvo, ¿no? Vamos. Sí, Nesario, vamos a acampar a distancia. Vete con la china. ¿Qué? Órale. ¿No me meten tragos, santo patrón? ¿Sabes quién soy? Todos saben quién es. Valverde. Yo soy Valentina. Y siempre me ha interesado estar al lado de un santo. ¿Cómo ven? ¿Me hace el milagrito? ¿No? ¿No? Lucrecia, no alcanza con ser bueno. También hay que parecerlo. Tu actitud de hoy en la mesa fue inconcebible. ¿Ahora qué hizo? Subirme los colores a la cara con las cosas que dice. Me avergonzaste. Serás pesado, ¿eh? Pensé que estábamos ahí porque te interesaba saber de ellos. Que muy mal me parece, ¿no? ¿Sabes qué? Espero que no le dijeras nada de eso, Isabel. Esa familia no tiene la culpa de nada. Además, a mí todos me cayeron muy bien. Y por lo visto, a ti también, Isabel. ¿Por qué no le quitabas los ojos encima? No te estoy peleando en avergonzada de tu comportamiento, pero ella es una mujer casada. Casada. Así que los ojos para otro lado, coronel. También debes saber que yo de santo, pues, no tengo mucho. Pero me da curiosidad, amor. A ver qué tonto está en ti, ¿no? Nunca te había dado por tomar de esta manera, porque hoy sí, güera. ¿Esto será para olvidar? ¿Olvidar qué? Si se puede saber. Pues, ya no me acuerdo. No cabe duda que eres adorable, mi abuelita. Ah, la verdad que sí. Ya se lo dije. Vamos a la cama a dormir. Sí, claro que sí. Y usted va a dormir conmigo. Vámonos. Te voy a llevar. Vámonos. Y se acuesta conmigo, ¿sí? No, no. Vamos a dormir esa santa guarapeta que te cargas. Ah, no, no, no. Mejor yo, mejor yo lo desvisto. Y... Y me acuesto encima de usted. ¿Sí? Mañana te vas a arrepentir de todo lo que has tomado y lo que has dicho. Nunca jamás. No me arrepiento de nada. Nada. Lucrecia, súbete a tu habitación. No tienes por qué presenciar escenas como esta. Ay, Lisandro, por Dios, ¿cuántos años crees que tengo? No me importa, te subes a tu habitación. Sara. Apúrate, niña. Sobre al cuarto, que te tome un café caliente, bien cargado. Gracias. Te metes a la cama, ya. Coronel, una disculpa, de verdad. Se le pasaron un poco los tragos. Eso nunca sucede. Dígame, ¿le ofrezco algo? ¿Un trago? Sí, claro, se lo acepto. Un tequila. Tengo whisky también. ¿Whisky? Sí. Con gusto. Ángeles, ¿tú tienes marido? ¿Perdón? Bueno, si me pregunta si estoy libre... No, no. No estoy libre. Vaya, no tengo marido como tal, pero sí existe alguien. Coronel. Bueno, eso... Deja una esperanza. Sí, sí. Le sirvo otro tramo. Tú le enseñaste a sentir a mi cuerpo. Nosotros aprendimos a amarnos así, de este modo. Quemándonos la piel. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora que volví a verte, pienso que la vida nos dio un regalo. Volver a estar juntos. Quiero saber qué sientes. ¿Lo sabes? Yo sé perfectamente bien qué es lo que estoy sintiendo. ¿Y te imaginas una vida conmigo? Sí, aunque sea solo un instante. ¿Por qué tan poquito? Quédate. Quédate a vivir conmigo, Isabel. No puedo hacerlo. No me puedo unir a tu vida, Jesús. Ya no te pertenece. Tú eres mal verde. Tal vez mañana me fusilan por ti, Valentina. Qué bonito nombre. No estuvo bien que le robara a la mujer a la general Villa. Mi esposo combatió con Pancho. Y me tocó enterrarlo a mí solita. Después no tenía dónde ir, así que me quedé con ellos. Cocinera, enfermera, sepulturera. A veces en las noches, cuando están en batalla, soy buena con el rifle. Vaya. Eres toda una caja de sorpresas. Hasta se me antoja llevarte conmigo. Ser una más de las mujeres del famoso mal verde. No, gracias. Yo solo te quiero para un gusto. No podría ser más que eso. Porque mi corazón solo le pertenece a una mujer. Vas a quedar muy contento. ¿Quién está ahí? Ya cerramos. No hay servicio. Dije que está cerrado. No hay servicio. Guarda esa arma. Y saca una botella, Ángel, de mi guarda. No querrás mandar al infierno a quien te llevó al cielo, ¿verdad? O sí. Ahora resulta, ¿no? Tú solo te has querido a ti mismo, Teo Valenzuela. ¿Por qué no te largas? Mira, ¿por qué no me das de tomar? Y lo platicamos, mi Ángel. ¿Qué te parece? Ándale. Está bueno, pues. Esa, Ángel. Nomás un trago y te vas. Fíjate que yo ya te tenía en el olvido y ahí te ves tan bonito que estás buscando aquí en San Blas. ¿A ti? ¿Sí? ¿No te parece suficiente razón todo el cariño que nos hemos dado? ¿Eh? Dame posada mía, mi gente. ¿Sí? 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 Y a lo mejor tú y yo nos volvemos a entender, ¿no? No eres ni serás bienvenido donde yo esté, Teo. Me conoces perfectamente y sabes que estoy hablando muy en serio. Mira que va a amanecer y voy a pensar que todo esto fue una pesadilla. Y a nadie, escúchame bien, a nadie le voy a contar. Está bueno, mi chula. Está bueno. Está bueno. ¡Díaz, raza! Échame un cafecito por ahí. Quiero... Buenas tardes, general. Tú un día vas a morir, ¿no? De una bala y me lo agorrachara. Ya ni me lo diga. ¿Qué le vamos a hacer? De dónde está la Valentina. ¿La Valentina? Dicen que se fue con... con el que viene ahí. Buenos días, tropa. ¿Qué pasó, general? Como que no durmió bien. Tiene cara de pocos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!